Uyuyuy Con mi cabis en mi yo, tu vi cabis que no lo, con mi cabis en mi yo, tu vi cabis que no lo, anna cachunda que yo, dobel dobi con dosillo Anna cachunda que yo, dobel dobi con dosillo Anna cachunda que yo, dobel dobi con dosillo Yo vi coranda que yo, dobi cabis que no lo, anna cachunda que yo, 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 anna cachunda que Rufi, de Lázaro Cárdenas, me echaré ganas Rufi, de Lázaro Cárdenas Rufi, de Lázaro Cárdenas Rufi, de Lázaro Cárdenas Rufi, de Lázaro Cárdenas